De Amanda Kramer llega un thriller musical que explora ambos géneros y nos entrega una combinación kitsch poco convencional que nos recuerda a un amor sin barreras, pero donde el sexo, el amor, la ira y la violencia neoyorquina quedarán plasmados en imágenes, música y sonidos por demás inquietantes. Please Baby Please nos contará la historia de los recién casados Sus y Arthur, quienes después de presenciar un homicidio en las calles de un surrealista Manhattan de los años 50, se convierten en la peligrosa obsesión de una joven pandilla de inadaptados sociales, quienes los acosarán constantemente pero crearán un vínculo especial con la pareja. Sus y Arthur vivirán con miedo ante tal situación, sin embargo, gracias a aquel acontecimiento despertará una parte de ellos mismos que se creía dormida sobre la identidad sexual de la pareja, pues aunque ambos se aman, no se sienten identificados con su rol de género, pues no cumplen y quieren cumplir con los estereotipos de lo que es ser hombre o mujer, por lo que experimentarán en el miedo y el peligro sus deseos más ocultos. No te pierdas Please Baby Please, solo por Movie.